¡Ah! ¡No, pues sí! ¡Pues sí, lánzala tú! ¿Estás listo? ¡No! ¡Yo estoy listo! ¡Hago! 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 ¡Yo estoy listo! ¡No, no, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Esto pesa más que tú, cabrón! ¡Está seguro! Jajaja A ver, yo, 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 yo ¡No, lo quedaste! ¡No fue listo! Voy a poner aquí, tenes tu arma, y él se lo quedó ¡Aaaay! ¡Ja, ya, ya! ¡Neciina, Chekeme! ¿Qué crees que voy a estar ahí? ¡Cáere, ya, ya! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡No se, che! ¡Qué, chiqueme! ¡Que me haces? ¡Ay, espero que sí! ¡No te detengas, Dani! ¡Córrele! ¡Eva es quien no se llego! ¡Que, hace! Jajaja Yo quiero hacerlo con él. Acerca. ¡Uyaaaa! Ten. Primero va a tenerlo, tú Diego. ¿Cuál pires? Yo no me he dado. Y lleva una playera Vas Mira, mira El negro, el julearo Es eso Ponte al lado así Así como Ganando el mundial Ponte, déjame Ponte, esta vez, esta vez Esteban Si, si, si Esteban Que perra Mira, mira, mira A ver, vamos a ver Vamos a ver lo que Aldo está viendo A ver, tú lánzale primero ¿Seguro? Seguro ¿Seguro? 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 Seguro ¿Está seguro, eh? Ya dijo ¿Está seguro? Seguro Mira, ¿qué pasa? Ay Bueno, dame, mi La quiero, la quiero Ay Güey No No No, pues ya Oye, no tu padre A ver Háganse pa'l lado Sube más pa' arriba, Aldo Ay, 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 ay Listo, todo le llegué Sigue grabando La paja ayuda mucho A ver, ahora sí A ver, Aldo, dale Dale, Aldo Dale, Aldo, dale Dale, Aldo, dale Ah Ah Pinche Aldo A ver, Esteban, haz un lado A ver, mira, mira, qué textura, Dios A ver, es como arena, pero seca A ver, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Dale, Seban, dale A ver ¿Dónde chingamos? Que, qué, qué No, no se ven, güey No se ven, güey Dale, Aldo, dale, dale Dale, dale Ahora copia, ahora copia las grandes No, pues, pues sí se ve Claro Esteban, firma, güey Esteban, va a lanzar esta roca Está bien, lo es esota Como tu mamá, amigo Perdón Y... Espera parte Dale ¡Woo! Dale A ver ¡Vamos a parar, cuándo? Ahorita que lleguemos ¡Gracias! ¡Ya llegamos! ¡Vamos! ¡Mande! ¡Suscríbete! ¿O que ibas por allá? ¡Ja ja ja ja! Bien, bien, muy bien, eh Sí Jajaja Jajaja Ya veo bien rocas Yo veo en rocas Porque ya me lo predije Claro No se ve A ver, déjame, a ver A ver, con esto yo, vamos a tener esas piedras bien Hay que buscar una piedra buena a Uriel Ah si, ah si pues, pues vamos a ver Uriel, ¿te acuerdas? Así, así ¿Te acuerdas? Dani, llámalo ¡Llámalo! Es que no puedo lanzarla y tener el teléfono a la vez Tú llegaste más negros que la puta piedra Uriel ¿Qué? ¿Qué pasa? Uriel, tienes que soltarla Uriel A ver, con esa, te reto ¿Cuál? Yo te reto Uriel, yo te reto Te reto triple Yo lo estoy retando A ver Aldo, un, un, un rap Un rap Aldo Pues donde hay otra Q Una de ese tamaño no pues Esteban Esteban Está remoto cabrón Ay No, 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 no entiendo Yo estoy andando de carnes cabrón, no mames ¿Qué onda putos? Y te mueres Yo lo fui Yo lo fui Dale, dale, dale Puedes correr hasta... Primero el negro o primero Uriel Primero el negro El negro va a llegar Va a poner el chingo Albo, ábrete la verga ¿Quién? Ah, güey Muy bien, muy bien No, pues sí No, pues sí Ubiquen, ubiquen, qué precios Ura A ver ahora tú Uriel A ver Jajaja 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 Putos Es que Esteban tiene un video para pajar Para lanzar piedras Para la pajar Yiiiiiiiiiiiiiii Yiii Imagínense cómo la hace lanzar ella Jajaja Yiiiiiiiiiiiiii Mira Mira Esto está dentro de tu mamá carro, se lo sacaron en la vagina A ver, miren, miren el tamaño Ok mira, ok miren, miren la textura Ya llegó el campeón No, ya, ya Bueno, aventaron un palo Que feo Hasta me sacaron ese árbol y floreció Y nunca se ha secado Vamos a ver No me voy a dejar No me voy a dejar